las semanas y meses han transcurrido y la mayoría de los locatarios del mercado Lázaro Cárdenas del Río, mejor conocido como Mercado Nuevo, continúan en la incertidumbre por la cerrazón del gobierno de Yenzuni Martínez, presidente municipal de Otompe Blanco, al diálogo y querer imponer un nuevo contrato que pone en riesgo el patrimonio de los pequeños comerciantes, pese a que el lugar ya luce en mal estado. Gerardo García Valdés, presidente de la coalición de los cuatro mercados municipales, platicó con Grupo Contrapunto. Sí, efectivamente es una situación que llevamos ya cinco años, con esta situación que no se ha podido llegar a un consenso político con el municipio. Es una cuestión de que los locatarios, en su gran mayoría, nos negamos a firmar el contrato concesión que el municipio está haciendo. ¿Por qué? Porque ahí se pierden muchísimos de los beneficios que ya veníamos nosotros arrastrando desde administraciones pasadas, prácticamente desde la fundación de cada mercado. Sí, nosotros estamos en la mayor disponibilidad de llegar a un arreglo mientras exista la voluntad política de hacerlo. Y sí, otra vez se volvió a cortar ese hilo de comunicación, estamos en esperar, va a decir que no vamos a avanzar a llegar a algo. Algunos locatarios, cuyas concesiones datan de 1975, lamentan la postura de los gobiernos y pretenden cobrarles más impuestos pese a las condiciones lamentables en que se encuentra el mercado Lázaro Cárdenas del Río, ubicado en las confluencias de Calzada Veracruz y calle Miguel Hidalgo, en Chetumal, Quintana Roo. El contrato de concesión se llama contrato de concesión, desde como les comento, desde 1975 está ese contrato, se viene renovando cada presidente que se viene cambiando. Ahora ella nos los quiere cambiar a que ya no sea contrato de concesión, ahora que sea contrato de arrendamiento, o sea, te quiere quitar todos los años que ya tienes, que se puede dejar a familia, ese local es mío, cuando yo me voy a sacar a mi hijo y así. Ahora lo quiere hacer como arrendamiento, o sea, tú vas a pagar por arrendamiento, ya va. Pierden todo. Pierden todos los efectos de un locatario. Ahorita no podemos ni pagar piso porque nos quiere pagar, que vayas a pagar el piso, nosotros sí tenemos la obligación de pagar y queremos pagar, pero para que tú pagues el derecho de piso, ella nos quiere poner que firmemos ese contrato que diga contrato de arrendamiento, o sea, entonces a mí no me conviene como locatario. Sabemos que todos los que están acá no son locatarios, se les pagó una concesión, entonces ahorita en el contrato que nos quisieron poner para que firmaran, dice arrendatario. Cambia las cosas. Bastante. Pues que no quieren tomar el acuerdo, ¿no? Porque una vez fuimos, marchamos para que salga el presidente de la cara, ¿no? Para llegar a un acuerdo, no, no quise salir. Pues hasta ahorita, pues seguimos a lo mismo, no dan resultados, o sea, no han llegado a un acuerdo, pues, que quieren los locatarios. Lo cierto es que el mercado antaño, el que lucía lleno de vida, tuvo una drástica caída a raíz de la pandemia, a lo que se le han sumado la falta de promoción, pero sobre todo, que los gobiernos se conviertan en aliados de los pequeños comerciantes chetumaleños, y no les pongan trabas, y con sus acciones contribuyan al cierre de negocios. Se ha dejado mucho de, por ejemplo, de la promoción, dejaron de, por ejemplo, de hacer publicidad para los mercados, el mismo mercado, pues, le falta mucho mantenimiento, la pintura, muchas cosas, y de hecho, pues, el bacheo, el espacio para el estacionamiento, el estacionamiento también, para los visitantes, es lo que siempre nosotros hemos pedido al ayuntamiento. Yo no le veo a mi amor, miren cómo están los pechos, todos descascados, todos mal ubicados, todos, miren, esos botes que ya se están cayendo, todos, yo no sé hasta cuándo van a reparar, o hasta que se caigan, no sé. Para Chetumal TV, Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Sergio Masté.